Fui yo que lo acusó, que movió todas las influencias para que fuera procesado. Pero el juicio va a ser totalmente imparcial. Nicolás, hijo, ¿qué cuentas? Todo mal, papá. Pasa, hijo, vamos. Cuéntale a tu padre. Perdí un cliente. En realidad perdí dos. ¿Y? 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 ¿Cómo que y, papá? Minona me va a matar. Nicolás, haz las cosas por ti y no las hagas por tu nona. Pero mi nona confía en nosotros, papá. Primer día como gerente, es la monga y yo y todo sale mal. Nada funciona. Escúchame bien, Nicolás. Tú eres mi hijo. ¿Tú crees que yo me puse a llorar por cada cliente que perdí? ¡No! Muérde la toalla, patea los muebles, ponte a gritar si quieres. Te levantas y sigues. Nicolás, yo también perdí muchos clientes. Pero si te detienes, la competencia te pasa por encima. No puedes parar. Tú eres tú, papá. Tú naciste para eso. Y la monga heredó todas tus habilidades para los negocios. Yo siento que no sirvo para esto, papá. Nicolás, no te lo había dicho antes, pero tú eres mi esperanza. Tu hermana va a estar ahí un tiempo y luego se aburrirá. Esto no es para ella. Tú tienes madera de empresario. Tú eres como yo. No permites que nada se interponga en tu camino. Tú eres el más capaz y vas a sacar la constructora adelante. Aguanta, hijo. Y serás el único y legítimo gerente general. No me defraudes. Está bien. Está bien. Así... Así será, papá. ¿Aló? Fernandita, hija. ¿Qué cuentas? Mal, papá. Perdí un cliente. Bueno, perdí dos. Bueno, así pasa al comienzo, ¿no? Mira, a Nicolás puede que le pase porque es una bestia y no sabe nada de negocios. Pero a mí, a mí... Escúchame, hija. No te había dicho esto antes, pero... Tú eres mi esperanza. Tu hermano va a estar ahí un tiempo y luego se aburrirá. Esto no es para él. Pero tú tienes madera de empresaria. Tú eres como yo. No permites que nada se interponga en tu camino. Eres la más capaz. Y tú vas a sacar la constructora adelante. Aguanta, hija. Y vas a ser la única y legítima gerente general. No me defraudes. No, papá. Tienes razón. Muchas gracias por tus palabras. La bomba está a punto de estallar. ¿Monserrat? ¿Señora Francesca? El teléfono. Sí, ya lo oí. ¿Te esperas para contestar? Ay, que vaya giro, contestó. Giro, contesta el teléfono. ¿Qué? 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 Mucho, mucho. Familia de Mardini. Sí. Sí. Francesca-san, llamando inversionista. ¿Un inversionista? Sí, por favor. ¿Aló? ¡Shh! ¿Sí, con ella? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Nicolás? ¿Estás seguro? No, no, no. Nicolás es casado, tiene una hija. No le permito que hable así de mi nieto. Tampoco es para que tome una determinación como esa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién eres, señora Francesca? ¿Un inversionista? Mejor dicho, un ex inversionista. Acaba de retirarme su apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que... Nicolás intentó seducirlo. ¿Qué cosa? El señor Nicolás es... ¡Oyuki! Este debe haber una equivocación. Tendré que hablar con él. Debe ser el inversionista. Llama a disculparse por el malentendido. ¿Aló? ¿Sí, señor? ¿Sí, soy yo? Dígame. Sí, sí, Miguel Inésio de las Casas ya no es más el gerente general de la constructora. Están a cargo sus hijos ahora, Nicolás y Fernanda. ¿Fernanda? ¿Veintitrés años? No, no. Hace tiempo que dejó de jugar con muñecas. ¿Perdón? Mi nieta no es ninguna mocosa. Para que sepa su dedo en Boston. Es muy joven, pero no es inmadura. Bueno, usted se lo pierde. Adiós. ¿Y ahora qué pasó, señora Francesca? Es una inversionista que va a retirar su dinero de la constructora. Piensa que Fernandita no es lo suficientemente adulta. ¿Aló? Un momento. No hablo su idioma, señor. Espere, por favor, espere. Es una inversionista japonés. No entiendo lo que dice. Sí. ¿Qué dijo? Siendo Chungu Tan, inversionista chino, no japonés. Y diciendo, como diciendo en oficina, que su familia llena... ¡Galacistas! Bienvenido a la constructora de las casas. Mi nombre es Lucía Fernanda Delgado. ¿En qué puedo ayudarlo? Tengo una reunión de negocios con Nicolás de las Casas. ¿Y su nombre es? Dino Botteri. ¿Y a qué empresa representa? Del consorcio Botteri. Un momento, por favor. Lo siento. No tengo ninguna cita registrada a su nombre. No. Pero si hablé con Nicolás por teléfono ayer. Ay, posiblemente se olvidó de avisarme. Eh, perdón, pero ¿a qué hora era su cita? Justamente a esta hora. Ah, entonces, ¿puede sentarse a esperarlo? No creo que tarde. Soy un hombre muy ocupado. No tengo tiempo para sentarme a esperar. Bueno, si no tiene tiempo, podría hablar con la señorita Fernanda de las Casas. Ella también es gerente. Bueno, gracias. Está bien. Un momento, por favor. Adelante. Señorita Fernanda, fuera hay un papacito. Perdón, digo un inversionista que ha venido a buscar al señor de las Casas Junior. Se llama Dino Botteri. Y aquí entre nos está más bueno que el pan con chicharrón. Hazlo pasar, por favor, y échate agua, ¿ya? Está bien. Fernanda de las Casas. Dino Botteri. Mucho gusto, señor Botteri. El gusto es mío. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Desea tomar algo? ¿Agua? ¿Café? ¿Alguna infusión? Ah, sí estoy bien. Gracias. Está bien. Con su permiso. Bueno, dígame, señor Botteri, ¿en qué puedo ayudarlo? Tengo entendido que conoce a mi hermano. Sí, Nicolás y yo nos conocemos de la universidad. Bueno, él se retrasó unos años y le perdí el rastro. Pero hace unos días me lo encontré y me comentó que es gerente de esta compañía. Es el cogerente. Bueno, el cogerente. Le comenté que mi consorcio está interesado en invertir en construcción. Así que me dijo que pasara por aquí para conversar del tema. Pero, por lo que veo, Nicolás no pierde algunas malas costumbres. Es que así es mi hermano. Pero para eso estoy yo. ¿Quieres que te oriente respecto a inversiones en construcción? Por favor, ilústrame que yo de construcción no sé nada, pero tengo mucho dinero para invertir. Lucifer. Sí, señor de las casas Junior. ¿Vino el señor Dino Botteri? El señor Dino Botteri vino. ¿Y dónde está? La señorita Fernanda lo está atendiendo en la gerencia. ¿Qué? Que así yo con mi cliente. Y así obtendrías una ganancia del 40% de tu inversión y tendrías la posibilidad de invertir. Aléjate de mi cliente, monga. Nicolás, ¿qué te pasa? No, no, ¿qué te pasa a ti? No puede ser que me demore un minuto y me estás robando a los clientes. Dino, ¿cómo estás? Discúlpame la tardanza. Tú sabes que el tráfico en Lima es una pesadilla hasta ahora. Además, Benito recién se está familiarizando con la ruta a la oficina. Espero que la monga no te haya estado aburriendo con sus tonterías. Nada de tonterías, Nicolás. Fernanda me ha ofrecido un panorama muy claro de lo que significa invertir en construcción. ¿Así? ¿En serio? Así es. Bueno, entonces todo lo que te dijo Fernanda te puede entrar por uno y de salir por el otro y ya no sabe nada. Yo te voy a explicar correctamente cómo funciona este negocio. Nicolás, ¿qué te pasa? Habla como si formas, Benediza. Fernandita, por favor, ¿te puede decir? Necesito estar con Dino solas. ¿Para qué? ¿Para que lo arruines todo? Fernanda. Nicolás, tú no sabes nada de construcción. ¿No sabe? No sabe. Lo único que sabe hacer es sonreír. Yo sé mucho más que tú, Fernanda, y no te metas con mi sonrisa. Y tú no insultes mi inteligencia. Chicos, yo, Dino, es mi cliente. Yo lo sé. Entonces no te metas en mis negocios. Yo lo único que quiero es convencer a Dino para que invierta en la constructora. No, lo que tú quieres es sobresalir y ser más que yo. Yo soy más que tú, Nicolás. Por favor, cuando saques tu título hablamos, ¿ya? Aún sin título, monja. Yo soy mucho más que tú. Eso es mentira. Si no sabes nada de las obras. ¿Y tú no sabes nada de imagen institucional? Claro que sé. Ah, sí, no parece porque mira cómo te vistes. ¿Y qué tiene mi rapa? Chicos, mira, esto combina esto con esto. Yo, mira, es largo. Es largo. Ah, pero así que tienes conciencia, no tienes ni idea de la imagen que proyecta la constructora. Nicolás, por Dios, mira, soy mucho más inteligente que tú. Tienes una idea equivocada. Muchísimas más inteligente. La gente te ve y va a decir, esa constructora es huachafa. En las casas, huachafa. Porque eso es la gerente. ¿Qué significa esto? Aguas, 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 aguas. ¡Suéltame! ¡Mato! ¿Qué está pasando acá? Nada, Nuna. Solo tenemos una pequeña diferencia de opiniones. Fernanda, ¿podrías bajarte de la espalda de tu hermano? Sí, claro. ¿Cómo no, nonita? Así que solo una pequeña diferencia de opiniones. Sí, solo eso. Y de paso, divierten a los empleados de la empresa. Fernanda tuvo la culpa. ¡Mentiroso! ¡Dino, Boteri era mi cliente! ¡Tú no estabas preparado para recibirlo! ¡Me demoré un minuto! ¡Basta ya! ¡Basta! Y después me extraña que estemos perdiendo inversionistas. Nuna, te juro que pensé que era como los de Lola. ¡Ese tipo era un prejuicioso! ¡Te juro que no sabía que era chino! ¡La culpa la tiene Lucifer! ¿Me van a despedir? ¡No! No voy a despedir a Lucifer, pero... Debo decir con el dolor de mi alma... Que la cogerencia no fue una buena idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!